¿Sabe usted qué hay detrás de cada vaso de leche? Detrás de cada producto de origen animal que usted consume, está el trabajo y dedicación de miles de productores y trabajadores, entre ellos los profesionales en medicina veterinaria, quienes velan para que cada producto, planta o granja, cumpla con todos los requerimientos para que usted reciba en su mesa un producto de calidad y con las óptimas condiciones sanitarias. Colegio de Médicos Veterinarios Comprometidos con la salud pública y el bienestar animal.